Nuestra receta de hoy van a ser espaguetis con salsa casalinga. Para ello necesitaremos unos espaguetis, butifarra, en este caso es butifarra a la pimienta, nata de cocinar, salsa de tomate, albahaca fresca, tres champiñones, laurel, piñones, queso parmesano rallado en este caso ya, aceite de oliva y sal. También se puede añadir pimienta, el que quiera, etc. Como veis son unos elementos súper sencillos y deliciosos para realizar nuestros espaguetis con salsa casalinga. Para empezar nuestra receta lo primero que vamos a hacer es poner agua en una olla al fuego con sal y una hoja de laurel y ahí pondremos cuando hierva nuestros espaguetis. Cuando empiece a hervir ponemos los espaguetis, fettuccini, puji, lo que sea, la pasta que queremos cada uno. Mientras se cuece nuestra pasta lo que hacemos es lavar los champiñones y cortarlas en finitas láminas. Trocearemos también la longaniza en trocitos, ya hemos lanchado los champiñones y la pasaremos por la sartén. Salteamos la butifarra en trocitos, dorándola bien por todos los lados, dándoles unas vueltecitas y en 3-4 minutitos cuando la tengamos dorada ponemos los champiñones. Cuando empieza a estar sellada ponemos el champiñón, dado una vuelta ponemos un puñado de piñones y dejamos que copan por locito por espacio de 30 segundos a un minutillo. Hemos apagado los espaguetis, les vamos a escurrir, lo que vamos a hacer ahora es añadir a la sartén la nata para que se mezclen tanto con los champiñones, la butifarra y los piñones. Ponemos la nata, damos unas vueltas y dejamos que cueza por espacio de 4-5 minutitos. Vamos escurriendo ya nuestros espaguetis. Pasado este tiempo añadimos la salsa de tomate, para que se seamos generosos, añadimos bien el queso que se vaya cubriendo mientras picamos la albahaca para añadirlo. Con el fuego ya apagado añadimos la albahaca, que como con el queso hay que ser generoso, damos unas vueltecitas y tenemos nuestra salsa preparada ya para añadir a nuestros espaguetis. Montamos ya el plato. A nuestros espaguetis, tallarines, cada uno más o menos lo que quiera ponerle, le añadimos nuestra salsa, como veis, deliciosa. Y servimos a la mesa. Además se puede pedir un plato súper fácil, súper sencillo y súper delicioso. Y voilà, nuestros espaguetis o tallarines, lo que queramos. Sobre todo en la salsa casalinga, como veis, deliciosa, no lo siguiente. Su botifarra, sus champiñones, su parmesano, tomate, nata, albahaca, unos aromas indescriptibles. Alucinante.